Hola, muy buenas tardes. Un cordial saludo de la ciudad de Medellín. Hoy les traigo un tema bien importante para los fotógrafos, para las personas amantes de las cámaras. Estos días, les cuento que nunca había tenido la oportunidad de tener un 135 milímetros en mi cámara. Y en un negocio, estos días conseguí un excelente lente, un 135, de una marca que realmente yo no conocía. Es una marca que se llama Spiratón, no sé si aquí lo alcanzan a ver. Spiratón 135 f2.8. Lo tengo montado en mi Sony, una Sony Alpha Nex 7, que para algunos tal vez dirán, no, esto es una antigüedad de cámara porque ya tiene alrededor de unos 7 o 8 años de haber salido esta cámara. Pero déjeme decirle que las cámaras no son viejas hasta que tú no las acabas. Cuando tú acabas una cámara, que la destrozas, la dejas caer, que de alguna forma se daña electrónicamente o por mal uso, como te digo, ya eso es una cámara vieja. Desde que una cámara esté en óptimas condiciones, igual no va a tener las mismas prestaciones que una cámara nueva, de última tecnología, pero es una cámara que te sirve. Y te lo digo porque cuando salieron las primeras Canon, las primeras Nikon, cualquier, todo tipo de cámaras digitales, las primeras que salieron hace unos 15 años, más o menos, 15, 16 años. Cuando la gente consiguió estas cámaras decían, no, wow, son digitales, son lo último, ya, eso es lo máximo. Un año después ya no era lo máximo. Dos años después ya es menos, vale menos. Y diez años después ya no vale nada. Y la verdad que, obviamente, la tecnología avanza y mejora cada día más. Pero desde que una cámara o cualquier equipo electrónico esté en óptimas condiciones, para mí sigue siendo bueno. Independientemente si es lo último o no es lo último. Entonces, para, como les decía, hay personas que de pronto una Nex 7, que les cuento aquí un secreto, desde que la vi hace unos seis años, que vi una review de esta cámara, me enamoré. Me enamoré de esta cámara por su simplicidad, su sencillez. Me salgo un poquito del tema de lo que les vine a hablar, que es de la importancia de tener, como dice en el título, la importancia de tener un lente 135 milímetros, y más cuando andamos en un carro. Es genial. Se lo digo por experiencia, porque yo llevo andando con él ya unos tres meses, y estoy feliz. Esta cámara es mi copiloto. Aunque es una cámara pequeña, es una cámara liviana, es una cámara rápida, de buen enfoque. Obviamente con este tipo de lentes mecánicos no va a ser automático el enfoque, pero yo sigo insistiendo de que una cámara solamente, cuando trabajas manual, solamente tiene un solo punto de enfoque, el enfoque que tú le das, ¿cierto? El punto que tú escoges para hacer esa preponderancia de foco, esa es la verdad del enfoque. No importa si no tiene 200 puntos de enfoque, 300 puntos de enfoque, porque las personas que trabajamos con enfoques manuales, siempre buscamos un solo punto de enfoque que es principal. Es lo que buscamos realmente. Entonces les cuento que, bueno, este lente lo conseguí de segunda mano, y este lente podemos ver que ya tiene las huellas de la batalla. Es un lente que puede tener, no sé, le pongo unos 30, 40 años más o menos. Es un lente muy antiguo, y miren la calidad del color que tiene en su multicapa, el sistema de color, que no es que dé las fotos de ese color, sino que es un sistema multicapa que es un filtro, que te ayuda a filtrar mejor la luz, a corregir algunos tonos, y te da mucha mejor calidad de imagen. Disculpan ahí que tengo los lentes puestos fino, que es que en este punto donde estoy hace mucho brillo el sol y me molesta bastante. Bueno, volviendo al tema del objetivo, con este tipo de objetivos podemos lograr unas fotos maravillosas. Estamos hablando que cuando vamos en el carro, a veces que estamos parqueados, porque si vamos a estar conduciendo, obviamente no vamos a poder tomar fotos, a no ser de que vaya alguien con nosotros que nos ayude con eso, alguien que tenga, que sea diestro y que sepa manejar la cámara, ¿cierto? Pero en muchas oportunidades cuando me he detenido en algún semáforo, o en algún lugar X a esperar a alguien, o voy por autopista, por carretera, para pueblos, municipios, a veces ve uno cosas espectaculares en el camino, y se queja a uno a veces, le duele no tener una cámara en ese momento para hacer una buena fotografía, tener ese recuerdo de ese lugar, o de esa ave, o cualquier cosa que uno encuentre que a uno le agrade como fotógrafo. Y es visto que nosotros los fotógrafos, les explico yo algunas personas que no saben nada del tema de fotografía, que es que los fotógrafos desarrollamos algo que las demás personas no pueden apreciar, no pueden captar, y es que los fotógrafos, como somos artistas realmente de la imagen, nos compenetramos con la imagen como tal, nos acostumbramos a ver arte, y nos acostumbramos a ver cosas hermosas, o cosas feas, igual de todo vemos, pero nos acostumbramos a capturar esos momentos y esos detalles que muchas personas no pueden ver, porque ya acostumbramos el ojo a estar escudriñando, el ojo que ve más allá de lo que las personas ven. Entonces, en algunos casos, en algunos momentos, he andado con cámara, porque casi siempre cargo una cámara en el carro, pero con un lente de 50 milímetros, o un gran angular, es importante porque puedes captar algunas fotos muy interesantes en cuanto a paisaje, en cuanto a paisaje se refiere, o cosas que quieres tomar amplias, para fotografía de calle, son espectaculares. Pero, cuando conseguí este lente, hace unos tres meses más o menos, que por cierto estaba fatal, estaba sucio, tenía alguito de hongos, porque es difícil encontrar un lente que de 40 años, más o menos, que puede tener este lente, esté perfectamente limpio como nuevo, es difícil. Pero entonces, me puse a analizarlo, y vi que se abría fácil, lo destapé, y pude limpiarle perfectamente los hongos que tenía, siquiera que no eran hongos difíciles, no eran nubes, sino que eran unas pequeñas telarañas que ven ahí, y las pude remover fácilmente, obviamente con el paño, con que se limpiaron lentes, las gafas, y líquido de las mismas gafas. Otras veces también he utilizado, cuando no tengo líquido, utilizo vinagre, vinagre de frutas puede ser, con mucho cuidado, se va limpiando, y luego con una parte seca del paño, lo terminas de secar y limpiar, y te da perfecto, un resultado perfecto. Por si no sabías cómo se puede limpiar el lente. Obviamente, las personas que no saben, cogen la camiseta, la camisa, y empiezan a limpiar el lente, y eso no es bueno, no es saludable para el lente, porque no sabemos de qué material está hecho, está hecha tu camisa, tu camiseta, tu polo, como le dicen en algunas partes. Entonces, lo más conveniente para esto, es generalmente utilizar algodón, la figura de algodón, que sea el 100% algodón, o los paños de los lentes, que son bastante importantes, cargar un pañito, acá les muestro, estos son los que vienen con las gafas, cuando uno compra unas gafas, normalmente te regalan este paño, entonces, este tipo de paños, es genial, porque, con mucho cuidado, en círculos, le puedes hacer la limpieza al lente, sin necesidad que estar pegado, de cualquier, un dulce abrigo, o cualquier cosa que tengas, en el automóvil, o en la maleta, cualquier cosa. Entonces, bueno, qué pena, me salgo, siempre me salgo del tema, eso es normal en mis videos, que a veces empiezo muy emocionado, hablando de algo, y termino metido en otro cuento, y después vuelvo y retomo, pero bueno, es la pasión de la fotografía, la que nos lleva a esto a veces, espero lo entiendan, y yo sé que a algunos, les pasa, normalmente. Entonces, volviendo al tema del lente, este es un lente con montura MD, y me doy cuenta, que esta marca, sacó lentes para, para varios tipos de cámaras, varias marcas de cámaras, como Avabora, Saka Sigma, o como Saka Tamron, que sacan, producen lentes especiales, para otras marcas, igual, esta marca, es una marca japonesa, y, se llama Espiratón, entonces, por si de pronto, tienen por ahí guardados, en las cámaras antiguas, o cámaras de colección, tienen algún lente de estos, vale la pena, que lo, que lo recuperen, le hagan mantenimiento, y lo puedan probar, en las cámaras digitales, es genial, aquí les voy a estar pasando, algunas imágenes, en este momento, están viendo algunas imágenes, que he tomado, con este objetivo, hay que hacer, una aclaración, es que, es muy importante, saber que, obviamente, si vamos conduciendo, no vamos a poder, estar conduciendo, y al mismo tiempo, tomando las fotos, porque nos podemos, sufrir un accidente, es obvio, pues, entonces, yo lo digo, es en el momento, que nos detenemos, de alguna forma, a, a tomar algo, en carretera, o en un semáforo, como les vuelvo y lo repito, en cualquier lugar que estemos, a veces vemos, tenemos la oportunidad, de disfrutar, de, cosas maravillosas, de imágenes maravillosas, y somos nosotros, los que estamos encargados, de eso, de capturar esas imágenes, porque el fotógrafo, realmente, es eso, es esta persona, que, de alguna forma, si es profesional, o no es profesional, o si es una cámara, de 5 mil dólares, o es una cámara, de 100 dólares, siempre está dispuesto, a capturar, esos momentos, tan especiales, entonces, somos ladrones, de imágenes, realmente, entonces, con este tema, les quiero contar, que, con una abertura, de f 2.8, yo siempre lo cargo, en prioridad, abertura, porque, obviamente, son fotografías, que vas a, a querer tomar, inmediatamente, no tienes tiempo, de ponerte a veces, a configurar cámara, si lo tienes en manual, a medir la luz, y bueno, todo este cuento, normalmente, yo siempre quiero, lograr un buen boquet, entonces, lo que hago, es colocarlo, en f 2.8, aquí, pueden ver, lo mantengo, en f 2.8, y, lo que hago, es, depende, si estoy afuera, obviamente, en luz de día, y hay buen sol, como hoy, que está, me tuve que hacer, debajo de un árbol, acá, para, para poder evitar, un poco el brillo, porque está fatal, entonces, generalmente, lo trabaja en ISO 100, o máximo ISO 200, es más, en ISO 200, es muy bueno, porque te da, muy buena velocidad, y estamos hablando, de que, cuando estás en el automóvil, no tienes un tripié, y estos lentes son mecánicos, no tienen estabilizadores, entonces, a veces, es un poquito complicado, se nos quedan, un poquito movidas, las imágenes, entonces, que hago yo, me apoyo en la ventana, y, hago, pues, miro, hago el cuadro, que quiero, y, teniendo muy bien, cuenta, de que, ojalá la velocidad, no esté inferior a 250, entonces, si está menos de 250, me puede quedar, la posibilidad, de quedar movida, entonces, lo que hago, es que le subo, un poquito el ISO, entonces, si le doy más ISO, me compensa con velocidad, entonces, ya me da 300, 400 de velocidad, y, le cuento que las fotos, me quedan preciosas, obviamente, no es lo mismo, que, tomar una fotografía, con trípode, o, tomar una fotografía, pues, en un lugar especial, con una iluminación, perfecta, porque aquí, estamos dispuestos, a, capturar esa imagen, independientemente, de la calidad, de luz que haya, porque queremos, es lograr, esa imagen, ese recuerdo, entonces, a veces, no nos queda muy bien, porque, hay que tener eso en cuenta, porque a veces, nos toca tomar la fotografía, a través del parabrisas, a través de, de cualquier, retrovisor, a veces, toca a través de un retrovisor, no sé, en, en posiciones difíciles, a veces, para, para tomarlas, entonces, tenemos que tener en cuenta, que a veces, es difícil, que nos quede muy perfecta, muy bien enfocada, muy bien expuesta, pero, si confiamos en la cámara, que tenemos, como les cuento, esta es mi copiloto, que ahí les tengo, algunas imágenes, de esta cámara, y otras veces, cargo una Canon, una SL2, con un 70-200, un, Pentas Takumar, que es genial, entonces, cuando no, tengo una a la mano, pues tengo la otra, pero siempre ando con un copiloto, una, una amiga, una parcera, como decimos en Colombia, entonces, bueno, esto era lo que quería comentarles, a no ser de que, bueno, les contaba que yo también, pues, normalmente utilizo F2.8, pero en otras ocasiones, dependiendo, si quiero lograr una buena profundidad de campo, obviamente, si arrobas el diafragma, a un 5.6, un 8, y voy a poder capturar, imágenes mucho más nítidas, y, hacía un énfasis, pues en todo el, en todos los puntos focales, que, que quieras ver, entonces, pero normalmente me gusta, me encanta, en F2.8, porque, el bokeh que dan estos lentes, es espectacular, yo sé que hay unos, que tienen mejor bokeh, que tiene 2.5, que tienen F2, o hasta menos, y son, super lentes, pues que son demasiado, costosos, pero, la verdad, que yo con, F2.8, hago maravillas, hago maravillas, de todas formas, aquí les estoy compartiendo, algunas imágenes, espero, que se motiven, los que tienen vehículo, a siempre, siempre cargar una cámara, en el automóvil, una, siempre tener una, ojalá, varios lentes, yo cargo igual, el 50, cargo el 16 milímetros, original de la cámara, que es 2.8, el 50, es un FD, de Canon, 1.4, es espectacular, para ser tomadas, en la tarde, paisajes, atardeceres, con esos colores, maravillosos, entonces, bueno, no es más, no quiero cansarlos, con el tema, espero, que le den, un buen like, a este trabajo, que hago, y si no se han suscrito, espero, que lo hagan, entonces, estamos hablando, de fotografía, para las personas, yo normalmente, no vengo a hablar, de las bondades, de las cámaras, y bueno, y cuántos megapíxeles, y toda esta cuenta, porque para eso, hay muchas personas, que lo hacen maravillosamente, yo vengo a traerles, otros temas, que son importantes, en la fotografía también, listo, un abrazo, para todos, que, se cuiden mucho, en este tema, de pandemia, que esto está muy delicado, por favor, cuídense, lávense muy bien las manos, y vamos para adelante, un abrazo. y vamos para adelante,